muy buenas noches amigos y amigas tengo aquí les voy a enseñar tengo lenteja del día de ayer y arroz del día de ayer hoy voy a hacer takutaku este plato que es también de la gastronomía peruana y voy a usar el ají amarillo entonces tengo que enseñarles cómo se hace la pasta de ají amarillo mire lo compro aquí en barcelona congelado es made in perú ají amarillo yellow chile peppers o peperoncino guiardo y viene directamente de perú producto del perú entonces hay gente que lo cocina pero yo digo para qué lo vas a cocinar si lo vas a tener que corto las puntas y yo no tengo miedo al ají hay gente que sí y le vamos a retirar pues las venas entonces ya cuando les retirar las venas al ají amarillo este ya no pica y encima si ya le va a servir pues como que no no en la que está lavado por fuera algunas de las pepitas se suelen dejar para que de ese picorcito lo echamos al vaso de la licuadora se licúa con aceite y un poco de sal si lo licuamos con agua como algún hacen algunos o algunas pues a la hora de echar en el aceite va a saltar entonces que va a llevar este este takutaku de lentejas porque también se hace de frijoles en la cocina de josé lo tengo dos vídeos uno con lentejas y frijoles y vamos a coger una cucharita para añadirle la sal y vamos a añadirle pues esto lo voy a retirar aceite en este caso voy a usar aceite girasol en vez de oliva agarramos la licuadora la ajustamos bien y licuamos dejamos que caiga todo lo que se ha quedado aquí en los bordes del vaso y vuelve aquí tenemos nuestra pasta de ají amarillo falta licuar un poco pero recordar que siempre se hace con aceite no se hace con agua el aceite es la de agua y lo vuelve cremoso ahora está mejor y esto me va a servir dos ají amarillos me van a servir aquí voy a licuar la cebolla para sofreírla con un poco de ajos y vamos a hacer el sofrito aumentamos ají amarillo en pasta para este taco taco i o y i i i